¿Qué es la cultura organizacional? ¿Cuál es la importancia de la cultura organizacional? Bueno, aquí proyectas una imagen positiva, al igual que mejoras la productividad, creas una entidad y conducta en tu empresa. Estos son algunos puntos claves para el desarrollo de una cultura organizacional, una orientación hacia la acción a fin de que se cumpla. Otro de los puntos claves del éxito es la orientación al cliente. Es donde todos los recursos y el personal de la compañía dirige sus actividades cotidianas a la satisfacción de las necesidades del cliente. Bueno, en este punto nos habla de autonomía y decisión. Esto nos dice que a fin de fomentar el surgimiento de líderes innovadores para la organización. Como también la productividad a través de la gente. Y bueno, por último tenemos compromiso con los valores. Aquí esto se refiere que es el comportamiento de los empleados fuera y dentro de la empresa. Y nos viene diciendo que es responsabilidad, actitud, honrado, comprometido, productividad, compañerismo y entre otras más. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.